Cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una zona saludable, con un experto, el Dr. Gilberto Martínez. Zona Saludable, un programa a la salud de los hombres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto y les doy la más cordial bienvenida a Zona Saludable, transmitiendo desde el 91.5 DFM Zona 3. Mi nombre es Gilberto Martínez y hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con los esquemas de relación. La zona de la salud tiene que ver también con la zona de encuentro, con nuestras relaciones más frecuentes, que son generalmente las familiares. ¿Cómo está esa atmósfera en donde nos encontramos viviendo, creciendo, conviviendo, coexistiendo con otra persona que también tiene su propia singularidad, que tiene sus propios rasgos de personalidad, que tiene también sus propios proyectos, su manera de pensar, de sentir? Bueno, muchas veces se nos olvida que la forma en la que vamos interactuando, interrelacionándonos con nuestro entorno, va a determinar también la forma en la que nuestro organismo funcione. Entonces, problemas de hipertensión, problemas de migrañas, problemas de gastritis, problemas de cefaleas intensas, dolores de cabeza. Bueno, pues todo esto tiene que ver también en la manera en la que nos vamos relacionando con las personas que frecuentemente convivimos. Hoy vamos a hablar sobre cuáles son los problemas más frecuentes que enfrentan las parejas hoy en día. Un tema importante, ya que la pareja, como la misma vida, la sociedad y los seres humanos en conjunto, vamos cambiando. Sí, como lo oye usted, vamos cambiando. Las relaciones de pareja cambian, las expectativas de vida cambian, los roles del hombre y de la mujer cambian, las formas de amar cambian, y entonces aparecen mapas, mapas de amor, mapas de relación, mapas por los cuales transitamos nuestros sentimientos, o transitamos a lo largo de nuestra vida y conducimos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras conductas, y que muchas veces nuestros mapas de la vida no concuerdan con el mapa de nuestra pareja. ¿Qué hacer? ¿Qué sucede? Hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de problemas, los problemas más frecuentes, y qué es lo que ocasiona las crisis de pareja que muchas veces acaban por dar al traste con esa expectativa de amor para siempre, juntos hasta que la muerte nos separe y que están ocasionando no solamente rompimientos de pareja muy negativos, muy patológicos, sino que también problemas de salud fuertes, problemas de salud crónicos, y que pues también van a afectar a los nuevos miembros de la familia, en este caso que son los hijos. Bueno, pues nuestras líneas de contacto, para que ustedes se pongan en contacto con nosotros y participen en el tema del día de hoy, lo pueden hacer a través de varias formas, una de ellas hablándonos por teléfono, 3122-4200 y 3122-4266. Nuestro Twitter, arroba Zona3 Noticias, también en Facebook nos puede encontrar, Zona3 Noticias, también nos puede ver y escuchar a través de nuestra página web, www.zona3.mx. Mi nombre es Gilberto Martínez, y bueno, le recuerdo que está usted en el 91.5 de FM, aquí en Zona3, hoy hablando sobre estos tipos de problemas más frecuentes que estamos viendo los terapeutas dentro de la consulta habitual todos los días y que nos hace tener un análisis crítico más profundo y no solamente quedarnos por encimita pensando que con amor todo se puede o lo más importante en la vida es amar y se acabó. A veces, a veces no es suficiente y hay que ver la relación de pareja con mucha más capacidad. Tiene que estar un terapeuta capacitado y preparado para entender bien qué es lo que está sucediendo en ese bloqueo, en esa interferencia de amor entre dos personas que son diferentes, que son distintas entre sí, pero que están decidiendo tener un camino, un proyecto de vida conjuntos. Entonces, mire, le puedo decir que la variedad de los problemas que conducen a una pareja a pedir ayuda son muy numerosos. No nomás es uno y se acabó o es el mismo para todos. Una clasificación de estos problemas puede facilitar cuál es el camino para la solución siempre que las excepciones tengan cabida. O sea, no hay reglas absolutas en ninguna parte de la vida y mucho menos en el amor, en la sexualidad o en la relación de pareja. Bien, y también una de las reglas que vemos muy frecuentemente dentro de los problemas de pareja es la combinación de muchos factores. El tema central es el amor en sus múltiples manifestaciones y la sobrevivencia de los participantes de los miembros de la pareja incluyendo naturalmente al propio terapeuta. Claro que el terapeuta va a influir también en el tipo de terapia que dé. El comentario, el consejo, la visión incluye la persona del terapeuta. Si un terapeuta no le fue bien en las cuestiones del amor, si un terapeuta no ve bien el que una mujer pueda ser libre y expresar su sexualidad de una manera abierta y placentera, bueno, pues entonces el terapeuta dirigirá también la consulta, las preguntas y sus intervenciones también en el sentido de sus propios valores. Por eso es importante ir con un terapeuta en primer lugar, no con un consejero, no con alguien que nos dé consejos, que sirva de árbitro y que nos diga qué hacer o que nos hable nada más simple y sencillamente bonito. Hay que ir con una persona preparada. Vamos a nuestra primera pausa comercial, 3122-4200, 3122-4266. ¿Cuál cree usted que sean los problemas más frecuentes que viven las parejas hoy en día? Llámenos, está usted en Zona Saludable. Una pausa y continuamos. Si usted necesita una consulta con el Dr. Gilberto Martínez, especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad, comuníquese al teléfono 3642-2384. ¡Gracias!